El hecho de que nos enfoquemos a datos hace que tengamos bastantes proyectos de transformación digital y que nos permiten coger empresas que, por así decirlo, estaban un poco a la vieja escuela y transformarlos y permitir capacidades que antes no tenían. En ese sentido hemos trabajado con aseguradoras y en el sector bancario. Nos han permitido transformar su empresa, de modo que empresas que tenían una infraestructura totalmente obsoleta, llevársela a la nube, centralizar todos sus datos en un data lake, usar tecnologías totalmente big data, de modo que esas empresas han pasado de un montón de capacidades que no tenían, relacionados con analítica avanzada, el conocimiento integral de toda la empresa, inteligencia artificial, etc. En un año pasar de una empresa que no tiene todas esas capacidades a una que sí que tiene y aún más que se le está añadiendo a día de hoy. Son proyectos muy, muy motivantes.